Hola, bienvenido a un nuevo vídeo, en este caso de bloque de Hatha Yoga. El vídeo de hoy va a ser sobre el saludo al sol, el famoso saludo al sol, Surya Namaskar, en sánscrito, Surya es sol, Namaskar es saludo. Y bueno, vamos a aprender el saludo al sol clásico. ¿Cuántas veces habréis visto vídeos sobre el saludo al sol? Seguro que muchas, muchos vídeos. Pero me gustaría explicaros cómo construir cada una de las 12 posturas y hacerlo prestando atención a ciertos puntos clave. Bueno, en primer lugar, el saludo al sol es una vinyasa, también llamada karana. Son palabras en sánscrito que básicamente lo que quieren decir es que estamos enlazando posturas una con la otra al ritmo de nuestra respiración. De modo que es importante en una vinyasa, como esta, en que el movimiento esté coordinado con la respiración. No es el movimiento el que dirige toda la karana, no vas buscando hacer perfecta cada postura, sino vas coordinando todo el movimiento con tu respiración. Si tu respiración es entrecortada, el movimiento irá a saltos. Si tu respiración es pausada y calmada, equilibrada, toda la karana vas a sentir que fluye mucho mejor. Paso a contarte las posturas una a una. La primera de todas es Tadasana. Y bueno, antes de empezar, comentarte que el saludo al sol siempre se inicia a una distancia más o menos lo que ocupa uno de tus pies, desde el borde de la esterilla. Ahí donde está el talón, pues colocas tus dos pies. Tienen que estar juntos, juanetes y talones en el jata clásico. Nos enseñan primero a colocar así la postura, porque si hay alguna descompensación en la cadera, si tenemos una cadera más alta que la otra, o hay algún problema en nuestra estructura ósea, esta es la manera de empezar a corregirlo, de decirle al cuerpo cómo tiene que colocarse. En el yoga buscamos el equilibrio, el punto en el centro. Eliges nuestra columna, todo tiene que estar buscando ese lugar. Entonces, empezamos con los pies juntos, tocando talones y juanetes. Apretamos el culo para llevar las caderas hacia adelante y elevar el pubis hacia el ombligo para aplanar las lumbares. Las rodillas se empujan entre sí y todo esto se convierte en un pilar. Las piernas están activas, los dedos de los pies se abren y agarran el suelo. Tienes que sentir como toda la planta de los pies está en contacto con el suelo, están empujando el suelo. Tapa de la cabeza hacia arriba y hombros abajo y atrás, tiene que haber espacio entre hombros y orejas. Ombligo hundido hacia adentro y hacia arriba, brazos abiertos, escapulas van buscando el centro de tu espalda, dedos de las manos abiertos y ensanchados, buscando el suelo, barbilla paralela al suelo, mirada al frente. Esta postura en sí ya es intensa si la mantienes, esta es la primera. Es la de descanso entre saludos y saludos. La primera postura del saludo al sol, ya como Karana, es Pranamasana. Manos al pecho, dedos juntos, pulgares en contacto con el esternón. El ombligo sigue hundido, aquí exhalamos. Inhalando, brazos arriba, hombros lejos de las orejas, mirada entre las manos. Podemos quedarnos en esta versión con la sensación de que el ombligo se hunde y se tonifica, todo esto es un cinturón. Podemos mirar entre las manos, entre los pulgares o con los glúteos bien apretados y con los brazos hacia atrás. Y en la exhalación siguiente, bajaríamos con la espalda alargada, buscando alejar la cabeza y el cóccix entre sí. Iríamos bajando, iríamos bajando. Las manos en contacto entre sí, con una ligera presión, hombros lejos de las orejas. Vas buscando alargar, alargar, alargar. Y entonces dejas las manos junto a los pies, con la cabeza como queriendo salirse del cuerpo. Terminas esta exhalación empujando con las manos el suelo y acercando la frente a las rodillas. Si no llegas con las manos, friccionas las rodillas hasta que los dedos al menos puedan empujar el suelo. Inhalando, pie izquierdo atrás. Una zancada amplia, una zancada muy amplia. Apoya la rodilla izquierda. ¿Y recuerdas esta postura? Asva Sancharanasana. Apreta el culo izquierdo. Puedes quedarte sobre los deditos o apoyar toda la planta, toda la palma de las manos. Miras al frente, más o menos a un punto o a un metro de ti. Alarga la columna, aleja los hombros de las orejas. Y en la exhalación, apoyas los dedos del pie izquierdo, levantas la rodilla. Y te das impulso para llevar la pierna derecha atrás a perro boca abajo. Adho Mukha Svanasana. Recuerda la postura. Con las manos, empujo. Alargo los costados. Flexiona las rodillas. No importa. No llegamos con los talones. Lo más importante es lo que está pasando en tu espalda. En esta postura, exhalábamos. Hundiamos el ombligo. Alargábamos las lumbares. No arqueábamos demasiado las lumbares, sino que las redondeábamos un poco con el empuje del ombligo. Y si ya eres avanzado, tienes cierta práctica, entonces sí, busque con los talones el suelo, pero sigue abriendo el pecho. La siguiente postura es una versión adaptada para principiantes. Realmente hacemos la siguiente postura en dos partes. Inhalaríamos llevando las rodillas al suelo. Y exhalaríamos flexionando los codos hacia el cuerpo. No es así, no es abrir hacia los costados. Flexionamos los codos hacia nuestras caderas para bajar el pecho y la barbilla entre las manos. Si eres avanzado ya, si tienes cierta práctica, no lo hagas. Si no lo has probado primero, si ya no lo tienes práctica, desde Adho Mukha Svanasana, en la exhalación, sin respirar, irías directamente a Astangana Mascara. Cuando estés en esta parte, en la inhalación, ahora sí, pelvis al suelo. Adelanto hasta la pelvis al suelo, apoyo los empeines y empujo con las manos para elevar el tronco. No se eleva la pelvis del suelo, no es esta postura. Pelvis en el suelo, codos pegaditos al cuerpo, hombros abajo y atrás. Barbilla elevada. Lo que hago es traccionar la esterilla hacia mí. Empeines, empujan el suelo y los glúteos activos. En la exhalación, empujo con las manos y con el ombligo. El ombligo me empuja hacia arriba para volver de nuevo a Adho Mukha Svanasana. Ajusto los pies. Normalmente nos quedamos siempre muy lejos. Ajusto los pies. Recuerda que lo más importante es la espalda, así que si necesitas flexión a las rodillas. De nuevo en Adho Mukha Svanasana. En la inhalación, daríamos un paso al frente con el pie izquierdo. Si no llegas a dar esta zancada porque te quedas atrás, apoyas la rodilla apuesta, en este caso la derecha. Te coges del tobillo con la mano izquierda y adelantas de un salto el pie a donde empezó todo. Más o menos una distancia de tus pies, una planta de tus pies. Empeine derecho al suelo, aprieto el culo derecho y asvasancha la nasana. Con los deditos de las manos alargo la columna o con las plantas, con las palmas de las manos al completo. El mismo ejercicio. Y en la exhalación, dedito del pie derecho al suelo, elevo la rodilla derecha y doy una zancada con el pie derecho junto al izquierdo. Si no llego con las manos al suelo, recuerda flexionar un poco las rodillas. Uttanasana. Empujo con las manos. Todo esto es en la exhalación. Estoy haciéndolo muy lento con muchas instrucciones para que lo entendáis. Y para que vayáis probando mientras estoy dando las instrucciones. Voy buscando que las rodillas, que el pecho supere a las rodillas. En ese gesto yo alargo la columna. Y luego activo los flexores, activo los cuárdices y los abdominales para querer acercar el pecho. Es como si quisiera hacer un sándwich. Como si tuviera una hoja de papel aquí y la quisiera aplastar. Y me ayudo del empuje de las manos contra la esterilla para que me acerque un poco más. Frente a las rodillas. Y en la inhalación siguiente extiendo los brazos por encima de la cabeza. Flexiono un poco más las rodillas. Brazos por encima de la cabeza. Las escápulas se juntan para abrir el pecho. Alargo los codos lo que sea posible. Intento alinear brazos junto a las orejas. Y mientras inhalo empujo el suelo. Y todo el tronco se bascula desde la pelvis. Para mientras empujo el suelo ir subiendo. Con el abdomen hundido, activo. La respiración que vaya al pecho. Y yo voy subiendo. Buscando de nuevo la visión entre mis pulgares. Siento como se abren los costados y se alargan mis costados. Y exhalando vuelvo de nuevo las manos al pecho con el abdomen hundido. Glúteos apretados, rodillas juntas. Pies muy conscientes del suelo. Hombros lejos de las orejas. Y termino bajando ligeramente la barbilla en la exhalación. Muchas instrucciones. Sé que cada postura es un mundo. Lógicamente la respiración no habrá ido coordinada. No pasa nada. Os voy a dar ahora la segunda parte. El lado derecho. Y voy a ser mucho más rápida en las instrucciones. Para que veáis, percibáis la secuencia. No os preocupéis ahora si no las hacéis perfectas. Es más importante ahora que memoricéis la secuencia. La hagáis mejor o peor. No os vais a hacer daño si no os vais de morros a ningún sitio. Y si no hacéis algo con mucha violencia. Recordad, tira su kasanam, intensidad y comodidad. Sed muy conscientes del desplazamiento de las partes del cuerpo. Sed muy conscientes de qué músculos están trabajando. Muy presentes en lo que estáis haciendo. Y no tengáis prisa. De verdad, no tengáis prisa. Vale la pena que paréis el vídeo y lo hagáis a vuestro ritmo hasta que aprendáis la secuencia. Vamos a hacer el lado derecho. Suya Namaskar comprende lado izquierdo y lado derecho. En los 108 saludos al sol, cada lado es una vuelta. Porque se hace 108 veces. Es una práctica bastante intensa. Pero un saludo al sol, un solo saludo al sol, es lado izquierdo y lado derecho. Hemos hecho el lado izquierdo. Quiere decir que cuando yo he empezado, he empezado con mi pierna izquierda. Y hemos hecho un trabajo energético empezando por este lado. Vamos a hacer el otro lado para compensar. Y también porque a la mente, cada vez que involucramos partes del cuerpo opuestas, estamos pidiéndole a los hemisferios que trabajen al revés. Vamos a hacer el otro lado, derecho. Tadasana, postura de descanso. No forma parte de la karana, pero sí que se suele utilizar para descansar entre ella y otras posturas. Conciencia en el suelo. Alargo el cuerpo. Activo alguna retracción escapular para abrir el pecho. Deditos de las manos bien abiertos. Inhalo. Abdomen activo para respirar aquí, en la caja torácica. Exhalo. Pranamasana. Inhalando. En hasta uttanasana. No sé si os había dicho la postura. Alargo los costados. Exhalando. Uttanasana. Manos al suelo. Si no llegas, flexiona rodillas. Se acerca frente a rodillas. Y ahora al lado derecho. Inhalando. Zancada con el pie derecho atrás. Apoyo la rodilla. Y alargo. Alargo la columna. Apreto el culo derecho. Exhalando. Adho Mukha Svanasana. Perro boca abajo. En tu versión del perro boca abajo. No quieras hacer la mía. Inhalo. Rodillas al suelo. Exhalo. Astana Namaskara. Con los codos pegaditos al cuerpo, flexiona hacia delante. Hasta que el pecho llegue al suelo. Cúrate arriba. Inhalando. Empejo con las manos. Deslizando el tronco hacia delante. Sostengo con las manos la fuerza. Pélvis al suelo. Empeines al suelo. Y subo. Empujando con las manos. Y con el culo. Elevo la espalda. Exhalando. Fuerza en las manos. En el vientre. El ombligo me empuja hacia atrás. Adho Mukha Svanasana. Inhalando. Zancada con el pie derecho. Recuerda que si no llegas. Te lo sujetas. Y te das una zancadita hacia delante. Si necesitas dos, tres respiraciones. Dátelas. Inhala. Larga. Apreta el culo izquierdo para abrir el psoas. Y en la exhalación. Pía izquierdo junto al derecho. Uttanasana. Inhalando. Empuja al suelo mientras subes. Empuja al suelo. Tu mente ahí en el suelo. Exhalando. Pranamasana. Voy a hacer una secuencia rápida. De los dos lados. Para que la veas en acción. Sin hablar. Para no perder el aliento. Y te invito a que intentes practicarlo al menos durante tres veces. Tres izquierdas y tres derechas. Bueno, vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!